Estamos amigos acá profijuegos haciendo pescado, mira lo que es este, es un tiburón hermano, un pequeño tiburón que fue atrapado en una red, murió por mano, y entonces para no desperdiciarlo, mi papá lo trajo, lo fileteó, mira como es este tiburón papá, lo vamos a acostar acá, en esta capita de cebolla con tomate, y listo, ahí lo dejamos, miren, así es que se me iba a chupar, ahí entonces lo ponemos, estamos grabando como es la pulenta que nada más, sin darle mucho adorno, pero acostando esto bueno, mira lo que lindo weón, pobre tiburoncito hermano, me da un poco pena, pero ya está, entonces lo aprovechamos, agradecemos esto, y para dentro hermano, ahora un poquito de sazón por encima, como va a quedar ese, pase hermano mi guacho, pase hermano, de la sombra, de la sombra, de mi amigo, pase hermano, estamos grabando como es hermano, haciendo cocina un rato con los amigos, después de entrenar, y este tiburón le decía ahí a los cabrones, hermano, mira, lo viste como es, de forma así, le falta la pura aleta, jaja, tiene su buen marmolado, hermano, es como este, quien come así, un buen pedazo de tollo, que va a atrapar el bicho, pero acá le vamos a comer nada más por mano, un poco de orégano, y estos alillitos son para ahí, darle su saborcito, pero van a ver como lo tapamos, y quedan un rato, mira, ahí nomás, cuidado con la, esa de hierba, mira, mira, como le echan así, que nos falte un poco de hierba también, para alinear, jajaja, la vida, y la comida por mano, jajaja, si solamente eso, para darle una especie, ahí mira, eh, eh, por si solo bueno, como la vida también, pero, se hace una especie mágica, cuidado con la vascularización, cuando, toman el orégano, jajaja, ya hermano, ahí lo tapamos, bro, dale nomás, que va, anda hermano, mira, amigos, tengo acá, del almuerzo, un poco de lentejas, que preparé, con la receta de mierda, que le puse ahí, en el YouTube, que hermano, como voy a estar haciendo un video de esto, porque esta receta, para mí, está realmente elemental, pero, a la gente ahora no cocina, así que, hay receta de lentejas, pero, mira, como está tomando forma, este pescadito, hermano, mira lo que es, solamente, lo acostamos ahí, nada más, en la camita de, cebolla, y tomate, y un poco de orégano, oh, para la luz, mi gacho, se va en el puerto, hermano, chunga, así que, ahí, vamos a, echarle un poquito de agua de lente, a la lenteja, calentamos ahí, un poco, y se sirve un plato, que vaya, jajaja, tienes que verlo, hermano, estamos acá, mientras que, no grabamos nada, mandando un crudo, mira, un jurelito, ahí, que me está ahí, está a pescar, está buena la pesca, ahí con mi viejito, está llegando gente, cabrón, voy a hacer un video, voy a ir explicando un poco eso, porque, es verdad que, está tirando barrera ese buen negocio, de pescar, mira, lo que trajo, mira, lo que es este pescadito, yo le mando un silo más, un poquito, mmm, un placer, que no se sabe, en amigo, muy fresco, está fresco, 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 recién hecho, ll�� de fuego, está nadando, ayer ese compadre, ahí, y, de repente, ahí, ¡ah! ¡No, no, 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 no. Yo agradezco un montón, poderlo comiendo, en serio, porque, dentro de su vida, el pescado, pero buena proteína, ¿qué vamos a hacer, omega 3, omega 6, cuidado nomás, muy nutritivo, y pescado en su ambiente, creo que no está la explotación, culiado y todo, igual, cuando los vea morir, me da la lata, pero me los mando, hermano, ¿Para qué me va a hacer el cínico? Ay, no, si no, me voy a chupar un huevo Acá está el tiburón, mira Está hecho ya, el tiburón Mira cómo quedó ese tiburón Ahí nos va, nos vamos a apagar, si no va a morir Se va a churrar ahí Se va a sobrecocer, va a quedar como la hueva Y para asegurar la mutación A ver cómo le va Para asegurar la mutación, miren De acompañamiento, vamos a ponernos un plato ahí De lenteja, mira Con eso se muta, yo les dije, güey A los cabros del grupo, vengan mierda Ahí, así para mutar Con lenteja y tiburón ¿Quién chucha come eso hermano? Si no mutáis comiendo así, seguro En todo caso, tiburón no es que coma todos los días Tuve suerte esta vez de tener estos buenos pescados Igual la cara rica, mi viejito pescador No para todo es igual Pues seguro, yo tengo esa suerte Pero igual siempre pueden hacerse lenteja Muy fácil y acá comprarse de vez en cuando un pescado Mucho más nutritivo que comer Un pedazo de vaca Cría en la farmacia ahí de vaca Todas las vacas curidas juntas y comiendo Entonces, no es tan natural Pues no es tan bueno Tiene mucha inyección, hormonas Acá no, los pescados son más frescos Yo con eso los prefiero Y desde que dejé de comer ese tipo de carne Siento que tengo más fuerza, más energía Más lucidez, menos grasa Me siento mejor Entonces, yo les recomiendo Ahora ustedes hagan la hueá Que se les pare la raja Me chupo un huevo Porque me dicen Ay, dieta No sé cuánto Le ponen nombre Cada uno de su fórmula papá Yo explico Lo que se me parece mejor Entonces Ahí, buena lentejita Hermano, mira Lo que son estas Ahora vamos a hacer Hermanito La última toma Mostrando Todo montado Y ya está Ya hermano Que cualquier burger Comerme esta hueá Mira, ahí Hueá la cacha de lenteja Y acostamos acá el tiburón Que estuvo un ratito Cociendo sesos En la cama de verdura Listo, hermano Así de simple es Esto, bueno Esto, hermano Lo sirvo con cuidado Porque es un poco delicada La carne No la quiero estropear Mira lo que es Eso, hermano La verdadera bomba Brutal Y ahí voy, mira Agregando todo lo que Quiero en la olla Ahí va Así se come, hermano Mira Creo que esto Con todo el encebollado Quedo ahí No voy a echar ese resto Bueno, no estoy ni ahí Con grabar, hermano Así que Provecho, cabra Así se come Natural y brutal Qué tanta mía, hermano El pescado poco más caro Es cierto Pero Cómprense un pescado De vez en cuando Por favor Disfruten esto Junto con ensalada Para tener minerales Minerales Y también, hermano Me reíbo, hermano Pero ya Que estoy viéndolo Y ya Estoy luchando con mi mente Por no comérmelo Ya Nos vemos, cabros Adiós, profe Cuoco A ir a cocinando Chao